Salud pues de los Corredazos Veneditas Aquí con el compa Dani, compa Jaciel El Leo, Composiciones de la Joma Marquere Chapit Como me he costado pa' sobresalir Los engaños nunca se vieron venir Puñaladas en la espalda lo que yo sentí Es el negocio, amigos, no existen aquí Malas jugadas de mala persona Lo que me humillaron fue así Y todo pasé simplemente para ayudar a mi familia Ya le sufrí En Guerrero soy nacido Por el Leo conocido En Chicago yo radico Pero siempre con mi clica Y en los barrios peligrosos Tengo a todos mis socios Puro amor y no del sur De las calles de engodo Todo lo bueno ya está por venir Y a cada rato me fiesto estoy feliz Varias casas de mi nombre tengo por ahí Soy un perro para el negocio aprendí En las calles me paseo Pero nunca sin mi facada y con el switch No soy mafioso No soy mafioso Soy negociante Igualito que mi padre Me la rifé En Guerrero soy nacido Por el Leo conocido En Chicago yo radico Pero siempre con mi clica Y en los barrios peligrosos Ahí tengo a todos mis socios Puro amor y no del sur En la calle de gol En la calle de gol Teo Teo Teo